Fast Track Express te trae algo diferente en el 45 Sur Y viernes 11 de noviembre A partir de las 7 y media de la noche La transmisión en vivo del partido de México contra Estados Unidos Y por si fuera poco Durante la noche La mejor música Con DJ Erickson 91 En el patio Ven y disfruta de nuestras deliciosas micheladas Acompañado del mejor ambiente Especiales en bebidas a partir de las 9 de la noche Fast Track Express Simplemente las mejores Simplemente las mejores